Para hacer la acusación, la información la suministró el abogado Daniel Rosales, quien detalló que en el acto conclusivo se hizo la petición de archivar la causa y exhortar a Tracy a que abandone el país, como estaba ocurriendo. El cineasta salió la mañana de este miércoles en un vuelo a Estados Unidos. Tracy estaba preso en un internado judicial El Rodeo. También se estuvo recluido en el helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN. El norteamericano fue detenido en Caracas tras firmar un documental en Venezuela cuando se disponía a viajar fuera del país. La Fiscal General Luisa Ortega informó sobre el caso que se despachó y sobre todo en el sentido de que era necesario encontrar una salida legal y jurídica con la participación de que el archivo fiscal contra este ciudadano consideró que hay elementos que podrían comprometerlo, pero que en el futuro, si fuera el caso, podría haber algún seguimiento de esta situación. De todas maneras...